Cuida de tu Árbol es un proyecto e iniciativa de los Rotarios de Estepona, que este año como presidenta es nuestra querida Alessandra, y que nos ha sido fenomenalmente bien, además de pertenecer a Rey, a muchas cosas que ella colabora, pues tiene tiempo para todo. Y esto es muy bonito, porque Cuida el Medio Ambiente, y en esta iniciativa que comenzó ya hace dos años, ¿no?, de trayectoria, Alejandra, buenos días. Sí, buenos días, sí, este es el segundo año, es un proyecto de Cuida de tu Árbol, una plantación de árboles que hacemos, por un compañero de Rotario de Jativa, que nos dio la idea, y bueno, de hecho él es el que lidera el proyecto, es Vicente Bosca. ¿Y bueno, qué consistiría este proyecto? Mira, este proyecto consiste en que hemos conseguido, a través de sponsors como Agrojardín y Viveros del Valle, nos han donado unos arbolitos que son pinos, y un poco pinos autóctonos de aquí de la zona, de grandes, ¿no?, más o menos de casi un metro de altura, para que tengan mejor raíz y que tengan un futuro, porque el año pasado sembramos unos más pequeñitos y no hubo tanta suerte, ¿no?, entonces hemos conseguido eso y realmente es con alumnos del colegio Sierra Bermeja, cada año vamos a elegir un colegio, este año ha tocado a Sierra Bermeja, con la directora, va a traer 45 niños, y de la Asociación de Autismo vendrán unos 8 o 9 niños también, o sea que vamos a estar como cerca de 54 niños. ¿Se hace en un solo día? ¿Cuántos árboles? 60 arbolitos. Sí, en un solo día, sí. El ayuntamiento colabora, por lo tanto nos hacen los agujeritos, que es prácticamente llegar, y los niños hacen el acto simbólico, ¿no?, de plantar su arbolito, y luego ya el ayuntamiento se encarga de regarlo, de cuidarlo y de, bueno, mantenerlo, que es lo que queremos. Bueno, y esto ya, bueno, pues ya todos los años, ¿no?, porque la verdad es que ahora es buena época, ¿por qué elegís esta época? ¿Por qué quizás a lo mejor por la humedad, que llueve? Nos recomendó Sergio, es el concejal de Parques y Jardines, que era la mejor época, ahora en noviembre, a mediados de noviembre, finales de noviembre, entonces por eso, sí, porque el año pasado fue casi en abril, entonces ya empezó las últimas lluvias y ya luego secó, sol, 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 y eso no es bueno para las plantas. Y el que quiera ir a verlo, a plantarlo, ¿puede hacerlo también o solamente es para este sector? Bueno, es para los niños, pero sí que pueden ir y estar pendientes y, bueno, ver y apoyar a esos niños y a nosotros, claro, sí pueden estar. ¿Pueden haber plantado el árbol, qué seguimiento? El seguimiento que haremos es, bueno, cada X tiempo subir, ver y en el día, cuando sea el medio ambiente, iremos a mirar a ver si hace falta algo, pues estar pendiente también con el ayuntamiento para la conservación y que haya riego, ¿no? Pero que nos han dicho que sí, que este año va a estar por el ayuntamiento, además de hecho es un parque, que tiene personal que está pendiente de las plantas, de quitar las malas hierbas, de, vamos, conservarlo, ¿no? Así es que yo creo que será un éxito. Si me permites, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. Mira, tenemos este año, ha crecido un poquito más, tenemos, por supuesto, al ayuntamiento de Estepona, Radio Televisión Estepona y ustedes también, Televisión BUM TV de Marbella. Tenemos a Rombosol, Marinas del Mediterráneo, Clínicas del Río, Centro Médico Hiperbárico de Estepona, que siempre estamos apoyando, más si es el medio ambiente. Centro Dental Ortiz Bayer, de mi compañera Estela Ortiz. Matec, Vicente Bosca, tiene una empresa que es el que lidera el proyecto, es nuestro compañero. Audiovisuales Virtual 4D, también es un compañero que tiene un, bueno, hace el vídeo con dron para tener un recuerdo bonito del evento. Bonifacio Solís, un constructor muy potente de aquí de la zona. Carmín Floria, empresa constructora Grupo OV, Gama Ortega Viles, Bami Arquitectos, Sabona Ingeniería, Agrojardín, Viveros del Valle, que nos han donado los arbolitos, y Publiluna y Fundación Rotaria, nuestra fundación, que nosotros tenemos una fundación que siempre apoya todo lo que es el medio ambiente y ayudará a los niños, a los más necesitados, siempre está apoyándonos, así es que tengo que agradecer y, por supuesto, a todos los compañeros del Rotary Club de Estepona, que sin ellos no sería posible esta actividad. Alejandra, ya que hablamos de, bueno, que nos queda poco para finalizar el año, ¿qué actos vais a tener desde que termine el año? Pues mira, el siguiente acto que tenemos es el 30 de noviembre, dentro de 15 días. Es la comida anual del Rotary que lo hacemos en el comedor social. Entonces nuestra comida, en vez de irnos a un restaurante de lujo y dejarnos ahí el dinero, comemos en el comedor social. Es la comida que ese día el comedor social lo prepara para las 400 personas necesitadas, ¿no? Entonces no es un menú especial. Nos hacen, si ese día te toca fideos con verduritas y albóndigas, pues eso es lo que comemos. La bebida lo llevamos nosotros y, bueno, es para compartir con los Rotarios, con la familia, con los amigos, también están invitados, son 30 euros y es un granito de arena que si todos colaboramos podemos ayudar a los demás, ¿no? Y podemos hacer un mundo mejor. ¿Cómo hay que ponerse en contacto para...? Pues podéis llamar al teléfono mío mismo al 663-418-023 o enviar un e-mail a secretaria-rotaryclubestepona.es y, bueno, podéis, ahí les decimos el número de cuenta para que podáis, o en el acto se puede pagar, pero sí que nos tienen que avisar porque nosotros tenemos que decir cuántas personas vamos a ir al comedor. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Alejandra, enhorabuena por lo que haces tan bonito y la verdad es que me encanta, este monado también está precioso y con todos esos arbolitos que vaya a plantar y todos los años, pues se irá ampliando. Así que, de verdad, una labor preciosa y el que no pueda salir al campo toma oxígeno, que vaya a tu centro. Ah, sí, bueno, eso sí, porque ahí lo que vas a respirar es oxígeno 100%. Muchas gracias. Gracias a ti.